¿Por qué no te lo has puesto tú, guapi? Si, yo lo he dicho, yo he puesto los dos. Yo quería ser bueno con vosotros. ¿Habrá que quitárselos entonces? Claro. Tío, macho, con el puto sprint de mezzo, y aperito sin querer. ¿Qué te vas a la puta? Ah, porque me como de este acostumbrado a tener salvo y sprinto, ¿verdad? Gente, soy el trampero. ¿Es tramperado? Sí. Atrás de Belly. Te he oído, eh, con la trampita. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y dirás, estoy cerca? Estaba con el sprint y me fui a la mierda. No sé bien cómo se pone. A ver. Sus del mouse derecho, creo. Mal. ¿Qué ven estas con los motores? ¿Qué me dijiste? Va bien ¿Te has fallado uno o qué? ¿Uno has fallado? Uno solo Imbeli está allí Puto... Imbeli falla a un matar, eh Va bien, chaval ¡Apa! ¡Y me lo encuentro en el cara! Venga, hasta luego ¿Cómo corre esto? Rey, escúchame yo, si tú me caes bien ¡Apa! ¡Apa! Me va a dar la sonda, hostia Aquí no hay nada, no hay objetos Bueno, no te... Te perdiste Eso es para despistar, eh Pues hola que corras Lo tengo atrás Escúchame, tienes... No, no está ahí, déjame un pat ¡Joder! ¿A dónde te lleva? Pues no sé Me acaba de cogerlo ¿Te has visto seguro? No lo sé Rey, escúchame Déjame librarme y vas a por él Ese gancho lo he quitado Sí, le quité ¡Joder! Venga, hasta luego Te podría haber colgado en ese, pero le quité justo para empezar la partida Sí, gracias Te quiero Deli, ya sabes lo que tienes que hacer Hay una trampa aquí Te veo Le veo Estaba donde vuelces en el arco de gancho De antes De nada, venís Ya paso por lo de los cerdos Y voy hacia vosotros Amigo, 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 amigo El que está ahí, el que está ahí ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Detrás, detrás! ¡Cucu! 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 Adiós, muy buenas Dejame ¿A ver esto? Si El que ha visto? Ah, te juro El que ha visto si a mi Que le he montado la trampa en su puta cara Bueno adios rey eh Elis, conciente Fácil pero hostia eh Le he quitado el gancho en su puta cara Ah, te he visto lo que pasa que a la entrada No, no te he visto, no te he visto Yo estaba mirando el gancho No te he visto He regeneralado el gancho en su puta He regenerado el gancho en su puta Ellos hablas quien ha fallado no? He jajajaja Pesos de puta Ven conmigo pero a ver, escúchame, yo no soy yo tío, yo no soy yo tío, no sé cómo lo hago tío si, pre pillando a la próxima voy a reparar motores en solitarios, tío hasta la polla tío, de no callar que llevarme a hostia a ver si es perro de amigo es que para que me quiero curar, si es que me va a dar una hostia en breve tú, tú, tú curate no, no sabemos si llevamos recién mi tremora es verdad, apá que la lleva, apá ¿me dice nada? no, yo te lo perdono, no te preocupes escúchame, por esa inesperada me tendrías que dejar escapar mira, es que encima más eso es mala gente aprovechar para hacer ganchos bueno, vamos con el equipo de ganchos es la mejor equipo de ganchos es un campero o no? no eso es un sí no, no, ve no, ve joder joder no, no, no yo no quería gastar mi destino yo no quería gastar mi destino es que como me gusta jesús ven tú, que me puedes bueno aprovechar de hacer otro que me tiene a mí vale lo peor de todo es que he perdido ya la caja de herramientas ya no puedo quitar más mierda pues sin caja de herramientas me voy a retardar un poco más peli voy ya por ti y te dejo morir pero vamos a medir conmigo un chiste de esto justo por esto es por eso por lo que yo no me guste y contigo y siempre que estoy con alguien que está llamando una cosa ver y que está cambiando yo estoy también a tomar por culo no me vale la pena ir se ha venido para la meca no me vale la pena ir ae ah pero que es tu otra vez pero que es esto trepa los motores con gente lo pero que es tu otra vez pero el coño de que me fío el rey y no, no me da mal que tenga el sprint este y he oído como un cabra una cosa, el sprint como se usa pues corriendo normal ya pero se activa de alguna forma o no nada más darle a correr, lo único tiene una duración 3 segundos y luego un 3x es un 60 segundos, no se cuanto tiempo es a 30 no nos... te escapas eh, yo confío en ti no, no me escapó o igual si, si falla esos golpes yo estoy, no se cuándo ha quedado no, 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 no ¿qué pasa? no, no, vamos a llevarnos bien uy, ven, espérame uy ay ahí ya está el sprint chaval ¿te nota? si hombre si hombre tampoco se calcula tampoco se calcula no, 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 no buenas Andoni y 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